Tienes siete años y ya no sabes lo que quieres Si me juegas la fe es un rock and roll Vas a decir así te sigues preguntando Todo esto que es lo que es mejor Si no te ayudan a tratar tu mente Que eras en manos de un brujo embajador Tendrás suerte solo si de repente Por una esquina que estaré a un amor Por si a un tiempo bailando tu voz Que te desgastas posa tu posición No tardaste mucho en darte cuenta Que el frío envolvía tu aflicción Si no te ayudan a tratar tu mente Que eras en manos de un brujo embajador Tendrás suerte solo si de repente Por una esquina que estaré a un amor Si no te ayudan a tratar tu mente Caerás en manos de un brujo embajador Tendrás suerte solo si de repente Por una esquina que estaré a un amor Hey, 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 hey Hey, 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 hey ¡Gracias!